La niña le dijo no, no, no al amor, no, no quiere sufrir más Muy sucias sonrises, piel oscura maltratada por las cicatrices Que ha causado el amor en que ella vive La nostalgia que no deja que aún le sane en el corazón Lágrimas que apagan su chispa de amar Recuerdos oscuros, momentos que no va a volver a pasar No, 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 no va a volver a pasar No, 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 no quiere sufrir más Ella le dijo no, no al amor, no quiere sufrir más Ella le dijo no, no al amor, atrapada en su soledad Ya no quiere sentir, se niega a reír Ya no es feliz, desorientada está Ya no quiere mentir por alguien más Quiere soñar y volver a amar Donde escondes tu verdadera identidad Dime la realidad y por qué corres tú A qué le temerás Tú solo lo sabes Porque ella le dijo no, no al amor, no quiere sufrir más Porque ella le dijo no, no al amor, atrapada en su soledad No lloran No llores N標ines N標ines ¡Libre tu libertad! ¡Libre tu libertad! Nostras más Nostras más ¡Selibre el nadie a mí! ¡Libre como el viento! Notos ¡Líber! ¡Libre mi wave! Un DJ B70 Ella le dijo no, le dijo no al amor No quiere sufrir, no quiere reír, no quiere volver a amar Ella le dijo no, no al amor No quiere sufrir más Ella le dijo no, no al amor Atrapada en su soledad Como ustedes, Mr. Greene, DJ Young, Live Music, DJ Blacks, Mesta White Lines en su soledad Tomilenta, Tomilenta, Tomilenta No diferencias Baby, baby No diferencias